Nuevas advertencias de calor, cuéntanos. Así es, mi Sacha, estamos hablando de un domo de calor que continuará impactando el oeste y las planicias del país. ¿Quiénes están bajo aviso de calor excesivo? Fresno, Bakersfield, Palm Street, Las Vegas, Belén, Bismarck, Rapid City, Scottsbluff. Mi gente, precaución porque esas temperaturas estarán muy agobiantes. 99 grados, Sacramento 100 grados hoy, Fresno 108, Palm Street en los 111 grados. Ahora, la temperatura máxima hoy para Sacramento va a estar en nuestros dígitos, pero hay un alivio, mi gente, en California. A partir de mañana bajan a los 90, el fin de semana. El mejor día será el sábado con los 83 grados. Así que verán un alivio de este calor ahora. Donde no verán las shores, bajo un alto riesgo de inundaciones hoy. También las Carolinas, partes de Arizona, Phoenix, Nuevo México, Brookerky con amenazas de inundaciones. Así que, mi gente, mucha precaución con esas fuertes lluvias. Y de las lluvias nos vamos a premio Juventud. En la isla del encanto, Puerto Rico, donde a las 6 de la tarde van a estar esas temperaturas en los 88 grados, pero la sensación térmica de tres dígitos. Así que, a hidratarse muy bien. Esa es la información del tiempo, chicos. Vuelvo con ustedes. La temperatura. Jat, 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 jat. Calientes. Calientes.